En el portal norte de los esteros de Liberá, el portal Cambiretá, hace más de 20 días que un fuego que no da tregua está arrasando con montes, esteros, bañados y pastizales tanto dentro del parque nacional, parque provincial y reservas privadas. A este fuego lo venimos combatiendo junto con colegas de otros portales, junto con nuestros vecinos de la Reserva Don Luis, personal de parques nacionales y voluntarios tanto de la Fundación como de la Reserva. Hoy más que nunca se hace evidente la necesidad de trabajar con especies como el guacamayo rojo, que se considera un regenerador de bosques por ser dispersor de semillas y frutos. Esta acción ayuda a mitigar a largo plazo los efectos del cambio climático, que es lo que a su vez nos está trayendo condiciones climáticas calmas y frutos.